No se preocupe, no se nos tense, su receptor de audio no está dañado, no le ocurre nada, quizá no lo sepa, pero acaba de entrar en un mundo único. Un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este mundo? Desde Barcelona, para todo el universo, los maestros de la carcajada 2.0. Losdanko.com Con el pelos y el campeón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de losdanko.com Estamos aquí en Scanner, la santa casa que no se ha visto nacer y que aún no sé por qué nos sigue manteniendo aquí. Y es para mí un placer presentaros una nueva edición, una edición muy especial porque hoy tenemos pelos a un invitado que realmente es que vale la pena hacer pellas en el trabajo. Y ahora explicaré por qué. Es un verdadero placer, ¿no? Cada vez, como siempre digo, en esta santa casa, Scanner FM, hoy tenemos un artista, Sam, de... Un artista de los que quedan poco y cada vez quedan menos. Pero por algo malo en concreto. Bueno, no porque haya tenido una enfermedad, ni porque haya un virus ni una pasa, ¿no? Es porque es un cantautor, Sam. ¿Un qué? Un cantautor. No empecemos con mis pronunciaciones, Sam. Sí, sí, sí. Sabes que el efecto de la droga de mi pasado pues siempre sale al presente. Es algo muy, bueno, muy contradictorio. No, pero es algo que realmente la juventud poco a poco se está perdiendo. ¿El qué? El hecho de componer, expresar y cantar a la vez nuestros sentimientos, Sam. Bueno, eso suena como un nombre orquesta. No sé si será el caso o no, pero vamos a darle la bienvenida. Dani Flaco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo pensaba que lo que se estaba perdiendo era lo de las drogas. Sí. Sí, realmente se está perdiendo. Lo único que se está perdiendo un poco, aparte del pelo, del pelo. Se perdió mi cerebro y el pelo se está perdiendo. Es el tema neuronal. Pero sí, tenemos a Dani Flaco hoy en el programa de Los Danko. Y estamos aquí un poco para que nos hagas presentación de tu nuevo disco. Y para que nos hables un poco de ti. Porque realmente cuando salió la oportunidad de poderte hacer la entrevista dije, a por él. A por él. Muy bien. Os tengo que hablar de mí ahora, así, sin lubricar ni nada. Bueno, eso es el pelo, es el que lo sabe bastante bien. No, oye, podemos hacer un poco de lubricación. Dani, para la gente que realmente no te conozca, ¿quién es Dani Flaco? ¡Qué grande! Me alegro de que me hagas esta pregunta. O sea, yo antes de empezar el programa, yo estaba diciendo, bueno, Toni, vamos a afrontarlo de una manera especial, no vayamos a hacer la típica entrevista. Primera pregunta, ¿quién es Dani Flaco? Un tío de Belviche que hace canciones y las canta. Ya está. El hijo del domingo y la paquita. Muy bien, eso también te da humildad. Dani, estarás hasta los mismísimos cojones de que te hagan esta pregunta. ¿Por qué viene lo de Dani Flaco? Otra vez. No, no, Toni, no, no, para, para, no contestes. No, 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 me niego, me niego, me niego en redondo. No me guiñes el ojo, tío. Esto era el programa divertido. Sí, este era el programa divertido. Muy divertido, muy divertido. Pues, obviamente, porque estoy delgado. Vale, tampoco decir que el nombre artístico no es que se haya calentado la cabeza. O sea, el día que dices, voy a debutar, voy a cantar mi primera canción, nombre artístico, nombre artístico, te miras al espejo y dices, Dani Flaco. ¿El tuyo es el pelos? Sí, bueno. Ahí está, boom, boom, boom. ¿Puedo hacer ahora yo la entrevista? Adelante. Muchas gracias. Vale, vale. Bueno, bueno, lo dicho, estás aquí porque presentas el nuevo disco, el séptimo ya. Sí. Y, bueno, han pasado tres años desde la última vez que lanzas este disco. Cuéntanos un poco qué ha pasado durante este tiempo, de 2014 hasta hoy, y cómo ha llevado a salir este disco que vas a lanzar ahora. Pues, lo que he hecho ha sido básicamente conciertos, muchos, hasta septiembre del año pasado, y en ese tiempo he ido intentando componer canciones para poder sacar otro disco, para poder seguir haciendo conciertos y seguir viviendo de la música, básicamente. Ya hasta aquí hemos llegado, hasta aquí tenemos y vas a lanzar, bueno, ya está lanzado, pero aún no has hecho ningún debut de salir a salir en ninguna fiesta, en ninguna sala de conciertos. O sea, esto está fresquísimo, vamos. Sí, el disco lleva desde el viernes pasado en la calle, y el primer concierto es el 25 de febrero en Galileo, Madrid, el 2 de marzo aquí en Barcelona en Luz de Gas, a la semana siguiente Valencia y Murcia, a la otra Sevilla y Granada, y a partir de ahí no me acuerdo. Bueno, eso quiere decir mucho también, que nada más sacar el disco ya empezamos a tener muchas fechas, muchos conciertos cerrados, y oye, mira, bienvenido sea todos esos oyentes que quieran descubrir el nuevo disco de Dani. Dani, cuando compones una canción, porque hace poco estuvo aquí Amado Jaer, un compositor, ¿vale? Y él nos decía que él iba con la libreta y cuando le venía la expiración, mirando una montaña y tal, pues dice, hostia, pues la montaña tal, y tú eres el típico artista que compone así con la libreta en mano y cuando te viene la expiración, o te tienes que encerrar en un cuarto, en un estudio, o tienes que pasar algo mal para que... No, a mí me pasa eso, lo de la libreta lo pasa que yo no lo hago en la libreta, lo hago en el móvil, si se me ocurre algo me lo escribo o en una nota o me lo grabo, o una melodía o lo que sea, lo hago así. Desde siempre, ¿no? Qué suerte llamarse Amado, ¿eh? Sí, bueno... Amado Jaer, o sea, señor del norte, que es hospitalé también, que bueno, también es puñetero, ¿no? Pero sí, sí, sí. O sea, digamos que es cuando te viene la expiración, el momento... Sí, pero lo que pasa es que hay días que cuando llevo mucho tiempo sin venirme digo, bueno, habrá que trabajar, y entonces me cierro en la habitación y me pongo a intentar escribir y a veces sale algo y a veces... ¿Cuál es el sitio más raro, digamos, en que te ha venido una expiración? En un lavabo del váter de la SEA cuando trabajaba allí. ¿Tú trabajabas en la SEA? Sí, lo dejé hace 11 años. ¿Para dedicarte a...? Desde entonces la SEA cayó en picado. O sea, fue... Solo hace falta ver el... Empezó a hacer eres, empezó a faltar la producción... Luego te sacan en la teca, te dicen que es un coche guapo... Hostia, ¿y cómo dices en la SEA que te vas para dedicarte a la música? ¿Primero te lo tomaron en serio o te lo tomaron en cachondeo? Sí, porque yo ya en esa época ya era el músico, o sea, ya... Yo hacía muchos conciertos en Garitos. No es que un día diga... Se me enciende la bombilla y digo, ahora me voy a dedicar a la música. Yo ya me llevaba haciendo conciertos muchísimos años y en la SEA lo sabían tanto mis compañeros como los jefes. Y claro, llegó un momento que hacía muchos conciertos. Yo igual tenía dos o tres conciertos algunas semanas trabajando en la SEA. Claro, era demasiado... Y alguna vez, ahora que ya no estás en la SEA y ya ha pasado eso, que dices, oye, mira, que no puedo ir a currar porque como que tengo gastroentiritis, ¿no? Y te tocas en la espalda, muy bien, Toni. ¿No entro malo y luego te ibas a actuar por ahí? Hombre, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo decía. Pero sí, recuerdo una o dos veces, no de irme a actuar fuera, pero de estar de baja e ir a hacer un concierto. Sí, claro. De hecho, creo que nunca he suspendido un concierto por estar enfermo. Voy a tocar, no a ver... Porque he cantado en pésimas condiciones a lo mejor, pero no lo he suspendido nunca. Y en la SEA, a lo mejor, pues claro, no tenía el cuerpo para estar ocho horas en un almacén, pero para gastar un rato. Bueno, eso también quiere decir, pues que el esfuerzo, o sea, te esforzaba, digamos, para hacer lo que te gusta. Realmente, aunque estés malo, pues bueno, si no vas a currar un día a la SEA, no pasa nada, pero para tus seguidores, pues estás ahí al pie del cañón, ¿no? Claro. Y el disco se llama Verbenas y fiestas menores. Sí. ¿Cómo has decidido que al final tenga este nombre tan peculiar? Pues porque tiene... Hay una canción que se llama La verbena de su piel, una fiesta de pijamas y otra fiesta menor. Entonces sabía que tenía que ir por ahí, le fui dando vueltas, le iba a llamar Fiestas mayores y menores, luego Fiestas menores solo, y un día mi novia me dijo, ¿y por qué no le llamas Verbenas y fiestas menores? Y dije, pues sí, pues mucho más bonito y ya está. Le dije, pero no vas a cobrar nada. O sea, ya estábamos ahí hablando de ese canon. Sí, la verdad que es mucho más bonito que los otros títulos, con lo cual me lo quedo. ¿Y qué tiene de diferente este nuevo disco respecto a los anteriores? ¿Qué hay del Tani Flaco de antes y el de ahora? Hombre, yo creo que lo diferente es que hay varios estilos musicales que no había abordado, como es el vals. Por ejemplo, hay una ranchera que no tenía ninguna. Las letras siguen siendo el estilo que hago yo, mi voz sigue siendo la misma, para bien y para mal. Y bueno, yo creo que hay una pequeña evolución. Y luego, aparte, hay un tema un poco crítico. Distrito 6, esto el que no, bueno, Distrito 6 o Distrito 6. Sí, Distrito 6, que Distrito 6 es Belviche, que es mi barrio, que es el Distrito 6. Belviche y El Gornal son el Distrito 6 de Hospitalet. Y es un tema, cuanto menos, que te paras, ¿no? Tanto por el ritmo que tiene, que es un poco diferente, como por la temática, obviamente. Ya sabes que este tema enseguida va a ponerse a la palestra, ¿no? A la que la gente ya lo empiece a correr. Pues no lo sé, o sea, el tema es cierto que es muy obvio. O sea, pero claro, no estoy diciendo ninguna mentira. Todo lo que digo es verdad y me apetecía mucho. Llevo como dos años queriendo hacer una canción así. Me salió hace poquito, en verano me parece que me salió. Y para hacer una canción así, con la letra ácida, canción protesta, ¿estabas muy enfadado el día que empezaste a escribir? ¿Eso que dices, ya no puedo más, voy a dejarlo escrito? Bueno, es que llevo como varios años enfadado. ¿Sabes lo que pasa? Que no encontraba el verso con el que empezar. Y un día encontré el verso con el que empezar la canción. El ritmo de guitarra sí que lo tenía ya. Y a raíz de ahí ya la hice prácticamente del tirón. Pero es para que no se lo entienda. Estamos hablando de corrupción, de gobierno. Sí, sí, bueno, el tema de gobierno, el tema de político, y el tema que mucha gente piensa, ¿no? Y hay gente que lo dice y hay gente que no se atreve a decir, ¿no? O sea, yo creo que con esa canción, pues, está dando la voz del pueblo lo que la gente opina y se comenta en la calle. Bueno, yo tengo la ventaja de que tengo un micro para decir lo que quiera, me equivoque o no, o lo haga bien o lo haga mal, pero mi opinión es esa. No, no, o sea, yo siempre digo que prefiero que alguien dé la opinión, sea sincero, ¿no? Que luego la gente se enfade o no, pero también ganarás mucha audiencia y perderás también mucho. Y perderé otras, sí. Pero bueno, lo que tú dices, eso está dicho, hecho está y... Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo está el mundo de la música ahora mismo? Porque con la piratería y tal, ¿es difícil vivir de la música ahora mismo, Dani? ¿O parece que la piratería como la ha bajado un poco, con las nuevas tecnologías, con las plataformas digitales? Bueno, están las plataformas digitales que... Que es un poco como la salvación, digamos, al artista, ¿no? Porque... Sí, lo que pasa es que es cierto que se recauda bastante menos, tanto de ventas como de derechos de autor. Pero bueno, por lo menos es legal, ¿sabes? Y lo bueno de la música es que hay un mundo que no tiene que ver con el que suenan las radiofórmulas, que se mueve por las salas de conciertos de toda la península y que tiene mucha y muy buena salud. O sea, hay mucha gente haciendo cosas muy chulas por ahí. Bueno, yo creo que Barcelona es una de las capitales donde más cantautores hay. Y más que incluso que Madrid, porque cada dos por tres salen cantautores, están sin pensar yendo de sala. ¿Hay rivalidad entre cantautores? ¿O tú nunca has tenido rivalidad con...? Bueno, o sea, hay de todo como en todos los trabajos. O sea, te encuentras a gente majísima y a gente no tan maja y supongo que de mí pensarán lo mismo algunos y otros no. Sí, como en todos los trabajos. O sea, y evidentemente es un trabajo que tiene un tanto por ciento importante de ego. O sea, tú sales a un escenario para que te... O sea, para que venga la gente a verte y te aplaudan. Entonces, pues, hay que aprender a gestionar eso y tener los pies en el suelo. O sea, ni eres Mick Jagger, ni eres lo peor, ¿sabes? Depende del concierto que hagas. Puedes tocar en un sitio grande y te va muy bien, pero luego te vas a otro y una salita pequeñita y tienes que saber... Es que ser consciente de que eres la misma persona. Porque tú alguna vez has tenido un momento... Porque Sam y yo siempre hablamos del momento subidón y pajote. Vamos, por favor, a ilustrar a Dani. El momento... O sea... Primera fase. Nosotros siempre hemos desfasado los tres momentos, ¿no? De cualquier artista. El momento primero subidón y pajote. Digamos que cuando suena tu primera canción en la radio, o sea, es la primera vez en televisión, que tienes el momento ese subidón y pajote. Segundo momento. Luego el momento soy gilipollas, ¿vale? Dura bastante en el tiempo. Sí, el momento de Dura bastante de yo soy este, soy tal, o siempre dice la típica frase, no seas quién soy yo. O sea, que es el momento que todo el mundo tiene, el momento de yo soy gilipollas. Sí, que vas a pedir una pizza y te dicen en un momento, no, no, que yo soy el Sammy, ¿no? Y digo, no, 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 que se espere, que se espere. Y luego ya es bajón desastre, ¿vale? Que realmente te das cuenta que has sido algo pasajero, no eres nadie, vuelves a ser quien eras al principio y vives del recuerdo. Es decir, no, yo fui en su día tal, o yo estuve en tal día tal. ¿En algún momento has tenido uno de esos tres subidones? No, por dos, por dos cosas principales. Una es porque mi objetivo era ganarme la vida con la música cuando trabajaba en la SEAT. O sea, hay gente que son músicos que no han trabajado otra cosa y a lo mejor sí que pueden tener esas etapas. Pero yo, como trabajé en la SEAT, o sea, en la música, yo sigo teniendo la sensación, 11 años después, de que estoy de colonias con el cole. ¿Sabéis aquello? Sí, que realmente no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Y por otro lado, llevo haciendo terapia psicológica desde que tengo uso de razón, con lo cual pues todo ayuda a controlar, ¿sabéis? Según que... Sí, bueno, y sobre todo siendo cantautor y claro, pues te tienes que meter en la piel de lo que estás diciendo. Tienes que expresarlo y que si hay una canción triste, pues tienes que dar la sensación de estar triste. Claro, bueno, pero yo soy un poco salvaje. A veces me puedo descojonar en medio de una canción triste. ¿Qué me dices? Sí, porque al final tan solo son canciones, ¿sabéis? Y un concierto pues son... Pues un carrusel de emociones diferentes, ¿no? De estar emocionado, de reírte de lo que sea. Entonces pues no pasa nada, ¿sabéis? Pero bueno, a ver si lo haces bien, que lo haces muy bien y transmites. Hay gente que a lo mejor ya no te remontas. Si hay una canción que le llega muchísimo y luego te viene una animada y te dice, ah, anda la mierda, que no me dan ganas ahora de saltar. Porque se jodan. Que no hubiesen venido. Si vas a salir de mi vida Cierra la puerta Así se mató una. Hablabas de los locales grandes, locales pequeños. Hay un local que para ti me imagino que es muy importante, que es Loncla Jack. Sí. ¿Qué importante es? ¿Qué significado tiene este local y por qué? Bueno, el Loncla, yo empecé a tocar en el Loncla. Realmente ni Jaume, que es el dueño ni yo, recordamos la fecha, pero debo llevar aproximadamente unos 13 años tocando allí. Y el Loncla acogió los conciertos que hacía otro bar de hospitales que ya no existe, que se llamaba Barenostrum, que se llamaba Barenostrum. Entonces yo empecé a tocar ahí y el Loncla no hacía conciertos. Y a raíz de trabajar mucho, 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 tanto Jaume como yo, hemos conseguido que el Loncla sea un un garito de referencia dentro del circuito de conciertos acústicos de pequeño formato en la península. Viene gente de toda la península a tocar y claro, y eso pues está muy bien. Y claro, es como mi casa. De hecho, hasta hace poco, hasta hace un par de años, el equipo de sonido que había era mío. Lo tenía ahí. Tengo un amplificador que dejé, es cierto también, hay un trozo, lo que era la antigua chimenea, llegué un día de un concierto con un amplificador, lo dejé ahí y ahí lleva probablemente desde el 2009. O sea, también es una manera de ahorrarte el Blue Space, ¿no? Que son 20 pavos al mes, pero lo dejas ahí y nadie se va a quejar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues hay que decir también que con ese amplificador han tocado muchos grupos también, ¿no? Pues creo que no, porque no se atreven, no se atreven, no sé ni si debe funcionar. ¿Qué tiene? La etiqueta puesta a propiedad de Dani Flaco no tocar. Claro, parece que está medio roto, pero no, no, no. Se le ha ofrecido a alguno y me han dicho, no, no, ya tengo con el mío. Bueno, también dirán, bueno, sí, sí pesa un huevo, sí, sí pesa un huevo. Ah, esa es la cuestión, ¿no? Claro. ¿Qué prefieres? ¿Tocar, o sea, para grabar tus discos con público en directo, solito en el estudio? ¿Cómo te gusta más? Porque sé que tienes un disco que hiciste con CD más DVD en un directo que la gente, los fans, lo tienen con mucho cariño. Pues la verdad que están muy bien las dos cosas. Lo que pasa es que el disco en directo, o sea, me lo pasé espectacular y está muy bien porque, claro, te queda el recuerdo para siempre, tanto el DVD como el CD. Pero, joder, pasas unos nervios. O sea, las semanas previas es un estrés. Supongo que más a este nivel que me muevo yo, más de la autoedición y todo esto, ¿no? Porque si estás en una multinacional y te lo dan todo hecho y tú solo tienes que ir a cantar, pero en mi caso, o sea, fue mucho estrés. Aparte me quedé afónico tres días antes de la grabación. Solo grabábamos un día, es decir, solo hacíamos un concierto que normalmente los discos en directo se tocan dos días y escogen las tomas buenas. Nosotros íbamos a una toma. Pero me lo pasé muy bien y luego en el estudio es muy divertido porque tienes el tiempo para pararte y hacer arreglos diferentes de las canciones. O sea, están muy bien las dos opciones. O sea, Toni, si tuvieras que darle el primer beso a tu mujer en la intimidad de tu casa o delante de todo el mundo y delante de sus padres, ¿no? No, yo le diría a cualquier momento mi mujer sigue estando buena con la edad que tiene. Bueno, yo por tal vez me da igual como si es Medioplaza Cataluña, ¿no? Y con las palomas, ¿no? Y con las palomas al viento y lo grabaría en dueño. Dani, ¿sigues algún tipo de ritual antes de subirte a un escenario? ¿Tienes algún tipo de manía? Le tomo una copa. Una copa. Aunque sea por la mañana. Primer concierto a las nueve de la mañana una copa. Claro, tengo problemas. Por la mañana creo que solo he cantado una vez que fue en un festival que se llama Petits Camaleons en San Cugat y fui a probar. O sea, me levanté o sea, fue una movida. Me levanté a las seis y media de la mañana para ir a probar sonido y tuve como la sensación de volver a trabajar a la SEAT. Era de noche. Me levanté de noche para ir a cantar y era como hostias porque tocábamos a la sol. Hostia, que se acaba lo de cantar que te iba a la SEAT. Fue una pesadilla. Sí, sí. Estaba diluviando tal. Era como ¿qué ha pasado, no? Y luego cuando toco algún concierto a las siete de la tarde que esto sí que suele ocurrir si es domingo o lo que sea siempre pregunto por el micro ¿se puede beber whisky hasta ahora ya o no? Y los niños pequeños de doce años ¡Sí! No, aquel día por la mañana igual me tomé alguna cerveza no lo sé pero no, creo que quería agua y a café con leche. Vale y cuando sacas un disco compones una canción ¿a quién es el primero que se la enseña? Decir, oye, escucha esto. ¿El disco, la canción o qué? ¿O qué? Mira, saca un disco. Por ejemplo, una canción que tú vas a incluir en un disco que para ti es buena ¿quién es la primera persona que tú dices oye, escucha esto y dame tu opinión? ¿O realmente te la escuchas tú mismo? Normalmente si estoy en casa pues mi chica es la que sufre. Y alguna vez tú le has dicho yo creo que esto es un buen tema es un temazo para mí y te ha dicho y esto es una puta mierda no te atrevas a sacar esto o cómo es tu chica digamos, no, cariño No, no, es muy exigente la verdad y a veces me dice ah, pues este no me gusta tanto o este me gusta más y luego ya claro depende de mi criterio de si yo lo veo claro o no lo veo claro Y a qué cabrea cuando te dicen oye, no, que no lo veo y tú lo veías clarísimo Claro Dices, ¿quién hace aquí las canciones? ¿Esto qué? No, no me suelo enfadar pues soy bastante cabezón y es como, pues vale aunque no te guste pues va a ser el single Pero no con ella, con amigos y todo esto es como, si tú no la ves pero yo sí y la voy a poner porque aparte es eso cada uno tiene un gusto diferente sobre las canciones y me pasa siempre o sea, gente que me dice ay, pues esta es la que menos me gusta del disco y viene otro y te dice la que más me gusta del disco es esa la que le habían dicho ponedos de acuerdo y me dejáis en paz O sea, venís un día todos juntos peleáis y me decís venga, va pues esta esta es la que gana Dani, ¿tienes algún tipo de ídolo? ¿Alguien a quien seguir? La Pantoja La Pantoja es tuyo No, no, no Sería el titular Dani Flaco La Pantoja Bueno, en este país Me he dejado las patillas como ella ¡Joder! El humor No, yo mi ídolo absoluto es aunque ya murió Javier Crae un cantón Sí, sé quién es Javier Crae ¿Tú sabes quién es Pelos? ¿Podrías hablarme, por favor una línea de Javier Crae y luego también comentarme un poco qué te parece Rusia? Bueno, yo sabes que cultura musical tengo bastante y te voy a sorprender Javier Crae es un cantante bueno, que ya no está entre nosotros que era calvo si no me equivoco Bueno, no estamos jugando al quién es quién, Pelos Era calvo y tocaba en el grupo tenía un grupo, ¿no? en principio no bueno, del país vasco era, ¿no? Madre mía Muy bien, Pelos en la década prodigiosa Made in Spain es de él Ahí está, no, creo Madre mía Bueno, pues a mí no sé quién es Javier Crae me suena me sé quién es pero no le pongo le pongo cara pero no le pongo canciones Matando en directo al Pelos en el programa de los Danko entrevistando a Dani Flaco Madre mía Bueno, pero digamos el que tú escuchabas en tu infancia en tu adolescencia era... Sí, sí Ese tipo calvo del país barco Pero es ese ¿no? No, no Luego Pelos haces un Google Era madrileño no era calvo del todo Bueno, no era calvo del todo La clareaba Bueno, pues no sé Empezó cantando con Sabina en la mandrágora y luego hizo su vida en garitos más pequeños pero... Bueno, ¿y te has inspirado en él alguna vez o...? ¿Y tú? Yo sé que no sé quién es... El calvo del País Vasco este chaval El calvo del País Vasco Hombre, claro sí, aprendí muchísimo ¿Y tuviste la ocasión de tocar con él de conocerlo o no? Sí, era mi amigo o sea, nos hicimos amigos de hecho en el disco anterior versión no era canción ¿Y fue la persona que te hizo un poco dedicarte a esto o sea, más el que te motivó para ser cantautor o esto viene de mucho antes también? No, viene de antes yo empecé a tocar los primeros discos que escuché así eran del último de La Fila y de Daire en aquella época y tal entonces por eso empecé a tocar la guitarra y un día dije pues si esta gente hace canciones yo también puedo entonces vi que me gustaba y seguí, seguí, seguí también lo descubrí a Sabina que me gustaba mucho como escribe y tal y bueno, por ahí encontré el camino Bueno, de hecho siempre te han comparado con Sabina ¿eso molesta? ¿o puedes decir oye? A mí no, no sé a él A mí no me da bikineta ni flaco Sí, pues no, pero me da un poco igual realmente porque supongo que es una cosa necesaria ahora ya no que me conoce más gente pero cuando empezaba pues te tenían que etiquetar para que la gente te ubicase dentro del estilo pues yo me dije pero es rollo sabinero es rollo no pasa nada pero bueno yo creo que también es un halago que te comparen con alguien al que tú idolatras o tienes una forma de cantar parecida pues yo creo que es un halago más que un Sí, sí, sí y yo creo que hace falta nuevo Sabina porque también Sabina bueno, sí Sabina, Sabina pero a lo mejor Sabina lleva ya no sé los años que llevará pero yo creo que había que darle un poco de renovación a Sabina porque no creo que teñirlo de rubio y ponerme tecuelas no, pero no, salga gente pues como él salga nuevos artistas para renovar un poco a Sabina porque no creo que la gente joven escuche discos de Sabina sinceramente o sea ¿y tú qué sabes? yo he visto Renault 5 Copa por mi pueblo escuchando Camela a toda hostia no, no, ya a ver, que Sabina está bien pero yo creo que está digamos ya viviendo del legado anterior o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? ve mi opinión bueno bueno aquí la gran rajada Sabina pero ese me invitado no, lo estás rajando tú que hoy te has cargado Javier Cray no, es que realmente o sea te voy a quitar la razón lo siento pero o sea, Sabina saca disco ahora y yo he escuchado el single y viene muy en forma después de siete años o sea que evidentemente es una persona que ya es mayor pero sigue teniendo ganas de hacer canciones y eso o sea, para mí me parece maravilloso yo quiero llegar a su edad y seguir haciendo canciones y el single es una muy buena canción la de Sabina y espero que el disco también aparte me explicó Leiva que había estado Sabina muy inspirado en la composición con lo cual yo lo espero con ansias bueno, yo también porque así entonces digamos si se ha renovado vuelve a ser el Sabina de siempre el chaquetero el chaquetero el tío de verdad espero que sí que Sabina venga con muchas ganas y así digamos la gente vuelva a escuchar y sea Joaquín Sabina el grande posiblemente Sabina no venga a los Danco si escucha esto Joaquín Sabina para mí Pelos esto es una montaña rusa de emociones o sea Sabina bien Sabina mala ¿en qué quedamos? bueno, es un gran artista y ahora con su nuevo disco espero que vuelva a ser el que era sería el titular para mí Dani de Verbenas y Fiestas Menores ¿cuál es tu canción? ¿cuáles son las canciones que más te gustan? que dices bueno, ya viene el tracklist me va a tocar tocar esta con esta la disfruto más no lo sé la verdad o sea, porque va a rachar lo de que te guste una canción o te guste otra va un poco a rachas y por otro lado como todavía no he empezado a hacer la gira no sé las que me gustan más tocar y las que menos o sea, estoy como en ese proceso de interiorizar las canciones porque tú las haces de una forma en tu casa y cuando llegan al disco pues claro, crecen que van a otros lugares y tienes que aprender a cantarlas y a tocarlas de esa forma no hay ninguna que ahora mismo te venga a la mente de esta ahora mismo sufro cantando todas porque tengo la inseguridad de que no me las sé bien entonces, pues bueno de aquí al 25 de febrero tengo tiempo de afrontarme tenemos un mes pero sí, sí, sí pero no lo sé todavía no lo sé y hablando un poco más en general de tu carrera ¿cuáles son las favoritas? bueno, me imagino que el público tiene las suyas, ¿no? pero de las tuyas si tuvieras que decir un par o tres que dices que me toca esta que la voy a cantar ya bueno también Barrachas pero yo sobre todo le tengo mucho cariño a una canción que fue una del primer disco que se llama Salida de Emergencia que la sigo tocando por eso y me sigue gustando tocarla no me gusta ensayarla porque se me hace pesado pero tocarla sí o sea, cuando la toco no sé por qué motivo conecto ¿ha visto pelos? eso es tener pasión por las cosas aunque no quieras ponerte es como decir yo ya me sé el examen no me voy a poner a repasar ¿no? pues es exactamente lo mismo ahí está vas a lo seguro a lo seguro a ver que se lo está pensando es que me he quedado en blanco ahora mismo me he quedado pero colgadísimo sí, hoy te estás te estás cubriendo de gloria amigo ahí está no, porque tenía un montón de preguntas pero me he quedado ahora mismo en... ¿sabes lo que te quiero decir? en... en stand-by en pausa en delay en blanco como cuando tu mujer te dice quién es Jessica aunque no lo creas te estás explicando muy bien se te ve perfectamente cómo te has quedado gracias Dani por cierto Sam, sigue tú un momento que beba agua y enseguida vuelvo en losdanco.com sí, es lo que nos pasa a veces ¿no? la primera canción empieza con olvidar es un arte es una de las cosas que se le va a quedar a mucha gente ¿por qué es un arte? pues la verdad que no lo sé se me acaba de olvidar muy bien se me acaba de olvidar muchas gracias no, porque porque hay versos o sea, a mí lo que me gusta de ese de ese verso es lo que sigue que ni se aprende ni se estudia y que y es eso como no sé por qué o sea, no se sabe dar una explicación a muchos sentimientos y a muchas emociones o sea tú no sabes si estás triste cómo conseguir la alegría ni sabes cómo olvidar ni ni muchas cosas o sea entonces, no lo sé o sea, yo lo pongo ahí que alguien me dé la respuesta no voy a hacer yo todo el trabajo podríamos abrir ahí un subtopic ¿no? ¿cómo se hace? ¿cómo se consigue olvidar? claro mi amigo pelos Dani, ¿cómo ha ido el proceso de grabación del disco? ¿ha sido fácil? ¿ha sido difícil? ¿ha habido días en que dices ya no puedo más de grabar o sea, ¿estoy colapsado? ¿o ha ido, digamos un trabajo ameno? muy fácil muy fácil porque con el productor con Fernando Polay no es el segundo disco que hacemos juntos y ya nos conocemos bien y el resto de músicos de la banda hemos tocado muchas veces juntos y todo muy fluido o sea, que me lo he pasado muy bien y no había ningún momento dramático ni decir no tengo ganas de ir al estudio es al contrario todos los días con ganas de ver que salía ese día ¿cuál es la mejor hora en la que te componías para grabar? o sea, porque hay muchos que dicen no, no, yo prefiero estar todo el día, digamos libre y luego por la noche es cuando concentro mi mente cuando los vecinos se van a dormir es cuando me apetece coger el tampón claro, hombre para grabar grabamos durante todo el día pero durante el día igual desde las 10 o las 11 hasta las 8 de la tarde o por ahí y para componer pues tarde noche solo componer vale y desde que tú en tu mente dices tengo las canciones hasta que ahora ha salido ya el disco en sí ¿qué tiempo ha pasado en el...? o sea, en el tema que os juntáis todos venga, empezamos ya sí, bueno yo voy haciendo las canciones en solitario y terminé de hacerlas en verano y empecé a grabar pues no sé si el 1 de octubre o algo así o sea, que también ha ido rápido entre comillas, ¿no? no ha sido el proceso... bueno, pero se han sido 3 años escribiendo canciones o sea, lo que pasa que una vez que las tienes sí que es fácil porque es quedar con los músicos tú le pasas a los músicos las canciones ellos hacen tus arreglos tal con el tránsito le damos una vuelta le damos otra entonces cuando lo tienes ahora nos vamos al estudio a grabarlo vale, y cuando tú tienes una canción en tu mente ¿grabas también la sinfonía o primero grabas letra? ¿o primero compones la música y luego le pones letra a música? depende hay veces que se me ocurre una melodía primero a veces cago una letra entera y le pongo música y a veces lo hago toda la vez porque ¿cuántas canciones tendrás puestas en tu cabeza o escritas en papeles? ¿cuántos oscars te caben ahí? pues, no lo sé o sea, hace poco las conté porque como tengo que hacer el repertorio para lo de las presentaciones es muy complicado porque si quiero presentar el disco entero y poner canciones antiguas llevo editadas como unas 70 y algo en discos entonces, claro para elegir 20 y tantas para el concierto o sea, quiero decir tengo 70 y tantas editadas pues imagínate las que las que tengo pues supongo que cerca de 200 o por ahí o no sé 150 ¿y tú tienes alguna canción que dices va, en el próximo disco la meto en el próximo disco la meto o sea, no 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 se te quedan rarezas ahí en el tintero sí, pero siempre considero que si se han quedado es por algo o sea, que no es para que estén en el siguiente ¿y recuerdas tu primera composición? de decir sí, se llamaba comiendo bocadillo de pata de perro comiendo bocadillo de pata de perro ojo, eh que también tienes una familia china mi mujer es china y de estas cosas pueden estar ¿te recuerdas cómo te vino la inspiración? ¿cómo te fue? ¿te recuerdas la letra incluso o no? sí, pero no te la voy a decir ¿pero le guardas cariño a esa canción alguna vez o no? en absoluto en absoluto yo tenía 13 años bueno, pues con 13 años tu mente ya empezaba a desarrollar digamos lo que tú querías ser mi mente empezaba a desarrollar con 13 años otras cosas que tampoco te voy a contar bueno, si te digo yo lo que desarrollaba la mía pelos iríamos a la paz pero entonces digamos que que de pequeño bueno, desde que tenías uso de razón siempre has querido no, de fue pues supongo que a los 10 años o por ahí sí, cuando me empezó como a a motivar o a interesar la música sí en esa edad más o menos sí, sí y a los 3 años o sea, 3 años después ya tenía una guitarra eléctrica vale ¿empezaste a tocar de oído? ¿te enseñaron? no, yo estudié Solfeo en la Escuela de Música de Belviche y entonces ahí empecé a aprender un poquito otro instrumento la tuba y la guitarra poco a poco con la guitarra española que tenía mi tío y a raíz de ahí pues me fue gustando mucho, mucho me motivé mucho y y me compré la guitarra eléctrica y ya volví loco al vecindario y ya está ¿y hubo gente a lo mejor que no creyó en ti o que te dijo no creo que nunca saques un disco hubo gente o al revés siempre la gente te apoyó no, o sea, no los que tenían que creer en mí eran mis padres y me apoyaron o sea, no es que me apoyasen de decir te vamos a llevar a tal sitio sino si lo que tú decides hacer te parece bien hazlo yo creo que como padre ese mejor consejo uno le puede a sus hijos mi madre me dijo un día yo estaba en la universidad yo estudiaba magisterio musical y le dije a mi madre digo, creo que voy a dejar la carrera porque no me veo dando clases a niños y digo, yo lo que quiero es estudiar más guitarra y ser músico y tal y mi madre que estaba haciendo la comida ese giro y me dijo yo lo que quiero es que tú seas feliz entonces, haz lo que quieras eso lo dije a mi ex cuando rompí con ella ¿en serio? es una frase que se puede usar pues para hacer un hijo feliz para dejar a tu mujer son frases que tú sabías que sacar una canción o sea, comprender la canción de yo lo que quiero es que seas feliz y poner claros ejemplos es decir para dejar a tu mujer para hacer feliz a un hijo ¿y qué tal? ¿y lo fue o no? no, aún sigue mandándome mensajes han pasado ya 10 años tiene más carrera que casi que tú lo ve Dani, ¿qué te queda por conseguir el mundo de la música? el método o sea, ¿tienes sueños todavía que alcanzar? es que no es un tipo no ha sido un tipo de sueños de decir quiero alcanzar esto o sea, yo soy un currante de la música entonces pues todo aspiro a todo y todo lo que llegue será bienvenido pero no no me visualizo cantando en grandes estadios ni cosas de estas es como pues bueno curramos para para llegar lo más lejos posible o sea, no tienes ni límite ni nada pero sí que tendrás digamos objetivos que hayas cumplido digamos es como cuando juegas a la play que dices mini trofeo mini trofeo supongo que habrás conseguido muchos mini trofeos mini puntos ¿no? habrás conseguido objetivos que dices pues no sé que tocar por primera vez en directo con público en grandes salas sí pero como es de una forma progresiva o sea, yo que sé y cosas te ocurren sin que te las esperes o sea, yo nunca me imaginé que iba a cantar en Plaza Cataluña las fiestas de la Marse y canté bueno, pues eso sería un logro desbloqueado ¿no? de tu carrera sí, pero como no estaba en mi planteamiento pues vino y cuando viene pues lo disfrutas y lo haces lo mejor posible pero no es o sea, yo no trabajaba para conseguir tocar ese objetivo ahí trabajas pues para conseguir todos los objetivos que puedas pero no con uno fijado ¿sabes? y cantar en inglés o cositas así te lo has pensado ya de ¿qué más le meto al potaje? no, no, no no te lo pide el cuerpo le tengo demasiado respeto a mi carrera no, pero sí que sacaste canciones en catalán ¿verdad? sí hice un disco adaptando canciones mías al catalán ¿y qué tal? pues bien el resultado o sea, mi acento catalán es bastante charnego de Belviche pero el resultado estoy bastante satisfecho sí, sí, sí pues estamos aquí con Dani Flaco el tiempo es oro porque Dani está de promoción y va de arriba abajo que no para madre mía parece D'Artacan o Willy Fox o los dos así que bueno es un placer tener a Dani con verbenas y fiestas menores a mí me gustaría que nos tocaras una cancioncita antes de emprender una vez más la limusina de TMB o no sé si no, hoy voy en mi coche hoy voy en mi coche vas en tu coche bueno, pues vamos a dejar a Dani que nos toque en directo un tema vamos allá no sé si tienes que tomar alguna copa porque como ha dicho antes que te puedo traer una cerveza si hace falta yo con que no te emociones y llores adelante Dani Flaco venga va olvidar es un arte que ni se aprende ni se estudia pero ya ha vuelto a asomarse el sol entre la lluvia me empezó a clarear aquel negro que tenía el duelo abrí las manos y dejé caer tu recuerdo al suelo me resbalé en un reloj de arena lo intenté y lo cambió al final las huellas que dejaste la pena ya me largué de ti ya no te monto más escenas hasta la vista hasta la vista decidí soltar lastre me tuve de vertigo otros besos cuando tuvo frío se me instaló entre los huesos me revolqué con otras en la arena y aún así no logré borrar las huellas que dejaste la pena ya me largué de ti ya no te monto más escenas hasta la vista hasta la vista tocado y hundido con la metralla del olvido clavada en los costados pendiendo de un hilo se comenzaron a borrar las huellas que dejaste la pena ya me largué de ti ya se acabaron tus problemas hasta la vista hasta la vista hasta la vista espectacular Dani, si me permite yo escuchando esta canción me imaginaba en un Mustang ¿vale? por una de esas carreteras súper largas ¿el nuevo o el antiguo? el antiguo de escapotales y desnudándome ¿cómo? y que conduce y la tía con una maleta ¿sabes? tirada en la carretera y tú digamos como diciendo me olvido de ella y soy un hombre nuevo no sé si tú cuando comisiste la canción lo veías así pero es la idea que me transmite no, no, no y tampoco veo necesario desnudarse no, pero yo siempre digamos para darle ese toque no, ese toque está bien está bien es lo que me transmite y luego del disco de la canción hay una canción que dices me quité el sombrero tras el agua se la puedes tocar un momento que pesado sí, sí pobre porque es que a mí me vino una cosa en la cabeza y yo quiero que tú como eres el autor me digas si es verdad o mi mente está enferma yo ya te lo voy diciendo pero bueno el estribillo el estribillo y aparte que si me permites que te lo diga es una canción de la más pegadiza o sea, de verdad o sea, tú escuchas esa canción ¿más que Saturday Night? yo diría que sí incluso tú la escuchas dos veces o tres y luego estás así y empiezas el cerebro a trabajar o sea, esa canción no es verdad esa canción buena terapia mira está mal que lo diga pero hay otra artista que le escuchas esa canción y tiene el mismo efecto que tu canción que es la de hay una artista que ha sacado esa canción hace poco hay grillos por toda Barcelona ahora mismo no, sí que son las once y diez y la escuchas una vez y se te queda el cerebro de esa canción pues la canción tuya Dani tiene el mismo efecto bueno, vamos a ver esa canción que al pelo le turba y le perturba vamos a ver me quité el sombrero para mí es me quité el preservativo después del aguacero quiere decir después del yetazo y en la verbena de su piel quiere decir que tenía la mujer mucho bello público en esa zona es lo que mi mente me transmite esa canción me quité el sombrero me quité el preservativo después del aguacero de todo el cañazo de la verbena de su piel o sea que tenía ahí la mujer un festival ahí de la olla hay que pasarle la gillette Dani Dani ¿qué podemos decir de esto? no, no, no no iría por ahí y llama a un médico ahora mismo le retenemos a un médico pero la idea digamos el concepto es bueno no sí, pero mira yo te voy a dar el teléfono de un psicólogo porque yo como el que tengo aquí el que tenía aquí lo dejé libre que me fui a vivir a Madrid pues yo te vas pasando por ahí los martes y los jueves yo iba al psicólogo y ahora es lampista el hombre porque iba al psicólogo y ahora le están tratando a él pues mi psicólogo ahora se ha hecho lampista y dice que voy a dejar esta profesión y después escuchar entonces no va por ahí no, Dani no, hombre no no, no pero para mí es una de las canciones más pegadizas del disco te lo tengo y ahora pues toda la gente que haya podido escuchar la entrevista se va a hacer un concepto que creo que no es el que buscabas cuando la escribiste no me etiquetéis y la colgáis ¿vale? hashtag daniflaco yetazo ¿no? el retorno del yeti en fin bueno Dani ha sido un placer tenerte en escáner tenerte en los tancos te des amor lo mejor que ya sabes tú que no hace falta que lo vas a petar como siempre igualmente y las puertas van a estar aquí abiertas siempre para cuando quieras volver muy bien pues volveré volveré bueno todo se supera todo puede salir me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien bueno nuestra digamos nuestra oferta que te queríamos hacer que te lo pasara bien que el público conectara contigo y que te descubra un poco más de ti ¿no? entonces recordamos esas fechas para toda la gente que esté viendo el programa y luego lo escuche sí señor el 25 de febrero en Madrid en la sala Galileo y el 3 de marzo en Barcelona en la sala Luz de Gas eso es toda la suerte del mundo Dani para ti para todo este nuevo proyecto igualmente y que nunca dejes de trabajar y ser un currante en la música porque eso dice mucho de ti pues a eso vamos y vosotros igual pues muchas gracias y aquí nos vemos en Scanner FM en losdanco.com